Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Santos. ¿A qué hora hay donde ver el partido de la fecha 4 de Liga MX Apertura 2022? Con una derrota de último minuto, el cuadro de los Diablos Rojos perdió su invicto ante el Club América, con una polémica arbitral detrás. El equipo de Nacho Ambriz vuelve a casa para verse con su gente una vez más, con la intención de volver a la senda del triunfo y sumar otros tres puntos para su causa de luchar por los puestos más altos de la tabla. Viéndose abajo en el marcador ante Chivas, gracias a un gran gol de Eduardo Aguirre, el equipo de Eduardo Fentanes pudo rescatar, aunque sea un punto de ese duelo, y no sumar una nueva derrota en fila. Ahora van de visitantes una vez más, con la intención de volver a sumar para sus aspiraciones en la tabla y estar algo más arriba que uno de los últimos puestos de repechaje. Toluca se enfrentará a Santos en el partido correspondiente a la fecha 4 de la apertura 2022 de la Liga MX. El encuentro será el próximo sábado 23 de julio, el cual podrás disfrutar en vivo por TUDN a las 17 horas del Centro de México en el Estadio Nemesio X. El conjunto de los Diablos Rojos ha tenido un buen inicio de temporada, en donde consiguió dos victorias consecutivas y apenas una derrota frente al América en la jornada 3. Por su parte, Santos tuvo su única victoria en la primera jornada, suma un empate y una derrota por lo que llevan únicamente 4 puntos. La última vez que se enfrentaron en la Liga MX, Toluca derrotó por 3 a 1 a los de la Laguna y fue en partido de la J2 del pasado clausura 2022. En los últimos 5 enfrentamientos, el equipo de los Diablos Rojos ganó un partido, mientras que Santos lo hizo dos veces y solo registraron un empate.